de la película The First Avenger. Molly Fitzgerald es acusada de matar a su madre de una puñalada en una casa de Kansas. Fitzgerald, quien interpretó a Stargirl en la película en el 2011, fue arrestada bajo cargos de asesinato en segundo grado. La policía dijo que halló el cadáver de la mujer de 68 años dentro de su vivienda el 20 de diciembre. En el mismo lugar se encontraba la actriz, quien presentaba heridas menores. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el incidente. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de